¿Qué es el premio? Y a su vez, nos permite renovar nuestro compromiso y en nombre de los más de 6.500 colaboradores y los más de 2 millones de clientes que trabajan día a día con Interbank, nos comprometemos a seguir trabajando juntos en construir el sueño que tenemos para nosotros, que es poder alcanzar un día el país del cual todos nos sintamos sumamente orgullosos. Y que algún día haya una lista como esta y el país esté entre los 10 países más admirados del mundo. Estoy seguro que si seguimos trabajando todos juntos lo vamos a lograr y poder invitar todos juntos a Río del Perú. Muchas gracias.